¡Buenos días, gente! Ya estamos aquí un día más en local de Acuario 4K, nuevo vidiaco, tenemos un invitado especial, es Javi, el dueño y señor, junto con los compañeros de todos los acuarios maridos de aquí en local, es el loco que está todos los días con los cultivos de mitoplacton y demás, y el que nos va a enseñar en esta tarde de hoy a esquegar corales blandos. Entonces nada, quedaros con nosotros hasta el final, que ahí vamos a ir dando unos pequeños consejillos en plan Acuario 4K, en plan baratero, ya veréis. Así que nada, ¡vamos al lío! Bueno, para esquegar hay dos formas de hacerlo, ¿vale? Está la forma rápida y luego está la forma lenta. Vamos a hacer ahora la rápida, muy sencillo, ¿eh? Bueno, vamos a ver la forma rápida, es tan sencillo como esto, coger la pieza de cerámica, coger unas tijeras, ¡eh! Y esquejao, que queremos más trocitos, pues ¡eh! ¡Tan rápido como esto! Bueno, eso no es tan rápido, ¡esquejao! Ya está, ya tenemos ahí nuestros esquejes de coral. Tan sencillo como eso, fácil, rápido, sencillo y para toda la familia. Un vídeo de un minuto. ¡Hala! ¡Hasta mañana! Bueno, vamos a explicar un poquito lo que necesitamos para esquejar. Ahora ya forma un poquito más seria. Lo primero, los elementos de seguridad. Unos guantes, ¿vale? Algunas cosas pueden ser irritantes en los acuarios marinos. Unas gafas, sobre todo para esquejar Zodantus, ya sabéis que tienen palitos sin hay, que algunos se escupen a la hora de tocarlos. Entonces, para que no nos caigan los ojos, nos ponemos las gafas y así nos curamos en salud. No seáis tontos y os pongáis a esquejar sin eso, ¿eh? Que os la podéis liar muy gorda. En plan, os amputan un ojo, así ahí. Y ya está. Bueno, ¿y qué más? Pues un bisturí, ¿vale? Esto lo podéis comprar donde sea, en una farmacia, en una tienda de hobbies y de manualidades. Lo podéis comprar sin problemas. Más cositas, Superglue. Nosotros hemos comprado del normal, ¿vale? Mejor comprar el de gel, pero bueno. Nosotros, como somos pobres, compramos el baratillo de los chinos. Esto es cianocrilato de toda la vida de Dios. Va a pegar bien, pero va a costar un poquito más. Entonces, bueno, ahora os explicaramos un poco. Nosotros nos ponemos en lo peor. Así que nada, nos vamos a poner ya en materia y vamos explicando paso a paso. Bueno, se os han olvidado. Las setas, ¿dónde vamos a colocar las cabezas de Zoanthus? Puede ser eso o puede ser cacho de roca viva, ¿vale? O muerta. Tampoco nos vamos a poner delicados. No os pongáis exquisitos con el tema de las setas ni a romperos la cabeza. En cualquier sitio que pegue el coral va a ser bueno. Bueno, esto, las setas se utilizan básicamente porque luego el tronco este se utiliza, pues eso, para incrustarlo en la roca y que quede un poquito mejor anclado. Pero vamos, esto ya son pijerías. Ahora estamos haciendo la selección de los corales que vamos a esquejar. Mira, lo he dicho bien, corales. Es que antes, bueno, lo habré cortado, no lo habéis visto. Bueno, estamos ahí haciendo la selección de lo que vamos a sacar para esquejar, más que nada para que os sirva de muestra. Es un poco sencillo. Ahí tenemos una ricordia. Me voy a quitar ese hijo. ¿Qué hijo lo va a quitar? Vamos a ver. No sé qué de ahí. ¿Ese? ¿Ese que está ahí pegado? Pues ala, vamos al lío. Bueno, es quejar hijitos. Bueno, ya hemos reventado ocho pares de guantes. Se ve que con las morcillas que tiene, sí, 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 con las morcillas que tiene dentro de los dedos. Mira, lo va a ver su sobrino. Bueno, luego a ver si comenta por aquí, que es seguidor nuestro. Mándale un saludo a tu sobrino, Javi. La Cristian. Es Cristian, así que nada, comenta en todos los vídeos. Ese tío sí que es un seguidor. Y no los demás, ¿eh? Él se ha ganado un sorteo. Amañado. Que no, qué broma. No amañamos nada. Bueno, aquí tenemos la selección de cosas que vamos a esquejar. Por ahí tenemos un lobo. ¿O es un sarco? Es un sarco, ¿no? ¿Cuál? Sí. Un lobo pitón. Un lobo pitón. Tenemos ricordias. Tenemos árbol de Kenia. Y un poquito de Zoanthus. Y papaya... No, eso es un árbol de Kenia. Sí, es un árbol de Kenia. Lo he dicho ya. ¿Y eso qué es? Esto es un palito que me ha pegado aquí abajo a los Zoanthus. Vale, vale, vale. Bueno, pues nada. Se está poniendo aquí la gafica. Mirad, mirad, mirad. Es elegante. Así sí. Es elegante. También me he puesto las gafas, mascarilla y demás. Claro. Pues el tema es rascar la piedra. O sea... ¿Rascar la piedra? Intentar no tocar el Zoanthus. Intentar no tocar el Zoanthus. Y ir rascando lo que es la roca o la base donde esté pegado. Ahí lo estamos viendo. Y así le dejas una pequeña capa de corteza de piedra para que pueda pegar bien. Amigo. Y no nos joda la mucosa luego, ¿no? Claro. Es que la mucosa lo que hace es que se suelta el Zoanthus. Vamos, con la mucosa el cianocrilato luego no hace nada. Pues ya sabéis, importante eso. Despegar un cachito de piedra o de seta donde tengáis la colonia de Zoanthus, en este caso. Para que luego os pegue bien el cianocrilato. Ahí lo tenemos. Se puede apreciar perfectamente. Vamos a ver. Ahí está la cabecita con un cacho de, pues eso, de seta. Y ahora cogemos el cianocrilato. Ponemos bastante cantidad. Una gotita. Una gotita. Veis la idea que tengo yo de despejar. Se ha apagado cogen las pintas. Porque se van a ir en los guantes pegados. Amigo. Pero bueno, este prácticamente ya está pegado. Ese ya está. Lo metemos rápidamente al agua y el cianocrilato en contacto con el agua se endurece. Así que genial. Ahora lo dejaríamos ahí, ¿vale? Ahora os explicamos dónde lo metemos luego. Más cositas. Nos vamos ahora a por la ricordia. A despegarle el hijito ese que tiene. Y más de lo mismo, ¿no? Sí. Rascamos un poco de concha en este caso. Que luego nos permita pegar bien. Ya veis que no tengo el pulso de Paco. No. Su pulso es bastante mejor que el mío. Mira lo que hemos hecho. Partí la concha. ¿Has partido la concha? Sí. La concha a la Lola. Nos hemos cargado la concha. ¿Veis? Ahora se complica el tema del esquejado. Por eso no tenéis que usar conchas como bases porque luego se os complica un poco el asunto. Ahí le echamos más. Ya veis, una gotita ha caído. No hay que echar más que eso. Según el compañero, él entiende. Así que hacerle caso. Y ahí clava el cachito de ricordia y nada, al agua para tos. Es así de simple. No tardáis más ni tenéis que estar aquí un año y medio. Y el lobopitón este, como estaba esquejeado ya, lo ha cortado. Y el lobopitón, que se esquejan solos prácticamente aquí en los acuarios. Puedes cortar un cacho, pero... Pero mejor si se suelta solo, ¿no? Sí. Así no... Y esté directamente pegamento y atacando. ¿Y va a pegar bien con la mucosa? Pues es que este ya tiene, si te das cuenta, ya tiene base hecha. Ah, tiene base. Entonces tiene duro ya, con arena, porque estaba en la arena tirado. Ah, vale, vale, vale. Entonces se ha cogido un poco de arena. Entonces no lo va a poner fácil. Claro. Pero... Uh... Hay que tener técnica para bajarlo al agua, ¿eh? Bueno, y supuestamente se va a quedar pegado. Supuestamente. Los demás se han quedado pegados, desde luego. Y ya, pues otro trozo aquí. El árbol te quede, no lo tenemos aquí. Vamos a ver el árbol de Kenia. Como veis, es así de simple todo. Prácticamente igual. ¿Ese también tiene base dura? Sí. También hemos pillado algo con base dura. Así que nada. Ahora si queréis cortamos un cachito para verlo con... Como se haría con blando. Con parte blanda, vaya. Bueno, más de lo mismo. Le echamos ahí la gotita. Cogemos la parte dura. Lo ponemos ahí. Y se le cae. Ese se está resistiendo, ¿eh? Sí, pues vamos a... ¡Ah! ¿Ahora qué hacemos? Si pasa eso. ¿Eh? Pues nada, secar un poco. ¿Secamos la base? Sí, porque el Superglue es buenísimo también. El Superglue es bueno. El Superglue nos ha costado 15 euros... Eh... Pues nada, ya sabéis. Si os pasa eso que se os moja la seta, pues la secáis un poquito y lo pegáis. ¿Eh cómo se queda? Fino, fino. Esto sí que es un trabajo fino. Bueno, vamos a cortar un cachito para que lo veáis como lo hacemos desde blando, ¿vale? Que no tenga parte dura. Y no nos lo ponga tan fácil. Vamos a cortar este de aquí atrás que se ha cerrado. Ahí tenemos las tijeritas. Y va a haber una punteja. Y nada. Lo vais a ver aquí en riguroso directo. La está seleccionando ahora. Ahí le ha pegado el tajo. Y nada, lo saca. Con delicadeza, ¿eh? No sois bestias. No, pues no lo va a sacar. No, no. No, no. Se coló. Y se marchó. Y a su arco lo llamó. Ah, cortamos otra punta. Libertad. Bueno, vamos a ver. Va a cortar otra punta. Eso luego son esquejes que vamos sacando. Para vosotros los suscriptores. En los futuros sorteos, si gana alguno que tenga acuario marino, pues eso que se lleva. Venga, ese lo tienes que sacar. Bien, bien, bien. Bueno, luego hemos metido ahí al agua. Ahora lo va a coger el compañero. A ver. Me parece un cacho de hígado. Y un asco, ¿no? Sí. Eso si te lo comes, ¿qué te pasa? Pues probar, si quieres. No, creo que no voy a probar. No me gusta el sushi. Aunque eso no sería sushi. Sería corral. Bueno, ahí veis la goteja que le ha echado. Tampoco hay que pasarse mucho. Quinto, anda. Ya lo imagino, ahora tienes que tener más paciencia. Esto no se seca con un papel ni nada, la pieza de coral, para que pegue mejor. Sí, de todas maneras esto va a soltar mucosa. Lo que hay que dejarlo es un tipo de corriente. Bueno, lo pone sobre la pieza y a rezar, para que se quede pegado. ¡Oh, ha echado agüita! ¡Qué asco! Bueno, pues se ha quedado más o menos pegado, como veis. Se suelta. Por la mucosa, ¿no? Claro. Esto ya lo pone un poco más complicado. Esto es quejar, esto es mejor cortarlo y ponerlo en un sitio de corriente y con roca al lado pequeña. Con roca al lado pequeña. La mucosa se sigue pegando el solo. Y que se pegue el solo. Porque esto pegado, mira. Es tontería, ¿no? Es casi tontería. Es lo mejor cortarlo y ponerlo. Y si hubiésemos usado el superglue en gel. Igual. Igual, ¿no? Es la misma mierda. La mucosa lo hubiese despegado. Bueno, pues ya veis que, como ha dicho el compañero, lo suyo es ponerlo en un sitio con poca corriente, en la una roca y al final se acaba pegando por sí solo. Pero vamos, lo vamos a seguir intentando. Ahí le ha echado un poquito más de cianocrilato, de este, de superglue. Y vamos a hacer otra prueba. Échalo al agua corriendo a ver si pegase. Ahora parece que está cogiendo más cuerpos y no echa mucha mucosa, pues podemos tener suerte. Esta es la única forma, si lo queréis hacer así rápido. Si no, pues como os hemos comentado, os cogéis un cachito de ficha o algo, lo ponéis en un sitio que no tenga mucha corriente al lado y al final se acaba pegando solo. Son listos los corales. Pero vamos, de momento vamos a intentarlo así. Ahora nada, ahora nos llevamos estas piezas de coral que hemos esquejado a una pariera externa que tenemos preparadas y mucha corriente y lo dejamos ahí. ¿Cuánto tiempo? Pues por dos o tres días. Por lo menos dos o tres días, ya habéis escuchado al compañero Javi. Así que nada, vamos al lío. Bueno, y aquí tenemos nuestra pariera externa con tres codernis pequeñitos. Y nada, vamos a meter ahí las piezas de coral. Y a dejarlos aquí, pues eso, unos dos o tres días hasta que se enganchen bien. Y nada, a rezar para que no se suelten. Sobre todo el último, ¿eso qué era? Lo que hemos cortado. ¿El primero árbol de Kenia? No, lo último que hemos pegado, digo. Silunaria. La silunaria. Así que nada, ahí los estamos dejando. Como veis los zos, la verdad es que sí que parece que han pegado, porque tenían la parte dura. Esa es la ricordia. ¿Ha estorado la ricordia? Sí. Te parece un zoo cerrado. Sí, es que... Silunaria que es la última que ha pegado. Y la silunaria que parece que sí que ha pegado, pero ya veremos. Se mantiene en pie. Pues nada, perfecto. Ahora si empiezan a nadar del revés los codernis, te asustes. Se van a caer. Yus, yus. Claro, lo suyo es haber puestado una rejilla, pero vamos, eso ya es para vosotros. Os lo dejamos el trabajo a vosotros. Os ponéis aquí una rejilla y los podéis poner en pie. ¡Oh! Ese ha caído recto. El lobo. Vos, tú tenéis que ponerlo si quieres, pero... Nada. Tampoco, te pases. Bueno, pues nada. Aquí como muestra, yo creo que ya va valiendo, ¿no? Es que ha pegado de corales blandos. Fácil, rápido, sencillo y para toda la familia. No muy gusta. Sí, está ahí a tope. Así que nada, gente. Si os ha gustado el vídeo y os ha resultado utilidad, como siempre os digo, le podéis dar like al vídeo, os podéis suscribir al canal. Le podéis dar a la campanita para seguir todas nuestras notificaciones. Y esto es todo. Venga, ¡adiós! ¡Aaah! ¿Ya? ¿Está nervioso? ¡Ya! Y los cinco colares... 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 Corales... 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 ¡Cola... Corales, coño! ¡Vilecia!